Bueno, en la escuela ya hace unas tres semanas aproximadamente, tuvimos presencia de roedores, se hicieron las actuaciones que correspondían para tratar de retirar estos animales que, como todos sabemos, son vectores de enfermedades. Bueno, a la fecha, lamentablemente, sigue habiendo presencia de ratones. En el día de ayer, el centro de estudiantes hizo pública una nota. Bueno, se suspendieron las clases en el día de hoy para los alumnos, pero nosotros los docentes, bueno, nos indicaron que teníamos que venir al establecimiento. Y bueno, evidentemente es una situación que creemos que es inconsecuente, ¿no? Porque el riesgo es para todo ser vivo, para toda persona. Estudiantes o docentes. ¿Tuvieron posibilidad de plantear la educación un poco este planteo? Sí, desde la escuela han hecho los pasos institucionales que corresponden. El sindicato también tuvo intervención. Pero bueno, entendemos que la escuela es un edificio viejo, que tiene muchos inconvenientes estructurales, que facilitan, creo yo, el ingreso de los roedores. También el predio, digamos, no está desmalezado como creo que debería estarlo. Es decir, hay una serie de cosas que hay que hacer como para evitar que esto ocurra, ¿no? Lo que estamos pidiendo ahora es que, bueno, albería cuenta que las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento no han dado buenos resultados. Estamos preocupados por la situación. Y atendiendo que viene un fin de semana largo, pretendemos que se haga un trabajo mucho más exhaustivo, cosa que a partir de la semana que viene ya los roedores no tengan posibilidad de estar dentro del establecimiento. Bueno, a ustedes, como cuerpo docente, de alguna manera, no sé si lo obligaron ese término, pero tuvieron que venir, digamos, igual, de todas formas. Sí, nosotros los docentes estábamos preocupados con la situación, pero la institución se estaba manejando de manera apropiada, atendiendo todos los pasos que tenían que hacerse. Pero, bueno, en el día de hoy, después ya de tres semanas aproximadamente, y ante esta decisión, esta definición de la Delegación de Educación, bueno, también tomamos un poco de cartas en el asunto, también como cuerpo docente, ¿no? Manifestando nuestro... Estamos en una presencia, en una decisión, digamos, que no nos parece justa, y que parece poner en riesgo al cuerpo docente toda vez que nos indican que vayamos al establecimiento. En lugar de atender de manera más profunda y en forma definitiva a esta problemática. Bueno, además del cuerpo docente, también los porteros, la gente de mantenimiento, igual tiene que acercarse o cumplir el horario en la escuela. Claro, la indicación era que, digamos, teníamos que asistir a la escuela a cumplir el horario. Bueno, evidentemente no entendemos que haya una justificación razonable a esta decisión, así que, bueno, con la intervención del sindicato, el cuerpo docente se puso de acuerdo junto con el personal de auxiliar también, y bueno, hoy estamos cumpliendo el horario en la escuela especial 6, que está al lado de nuestra escuela, nuestro establecimiento, bueno, esperando y también articulando algunas acciones, como notas y demás, para que la delegación, digamos, tome cartas en el asunto de una manera más eficiente. Bueno, ¿educación definió que ustedes tengan que venir acá a la escuela especial 6? Sí, así nos notificaron. Bueno, ahora la articulación esa le hizo el equipo directivo con la presencia del sindicato y nos indicaron que podíamos venir acá a la escuela especial 6.